Música 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 Salud a la ola. La grupo Sistema, la primera y la segunda. La segunda, en el centro de la ciudad, con los niños y los niños. Espero que nos acompañe a ustedes. Y a ustedes que nos acompañen a la pesta. Con la colaboración, por supuesto, con la grupo Bermit. Es una iniciativa que nos ha hecho aquí. Espero que nos acompañe a ustedes. Y a ustedes que nos acompañe a ustedes. La primera es una instrumental. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 y y y y y y y la ley al y a a a a a a a Fue en Jumcele Friesto Fnatimliya Aqluha Frufet Maha Sahrul Yajurma Baha Yajweza Friesto Friesto Who your Who your Who your Aqlni As Aqlni Y a ver el tiempo que nos déjane Y a las levese de la vida El tiempo que nos déjane Y a una vez que nos déjane Y a la vida 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 Música ¡Gracias! Música 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 ah 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 a la 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 La que leo hume es que la fuma Llega nada que leo van a ganar Ves y Change y Creemos En el momento V.V.A., V.A.L.A., V.A.L.A. Y Tratamos V.A.L.A. V.A.L.A., V.A.L.A. Yo era una noche que se acabó en la calle El que me mete el último día El que me mete en el último día El que me mete estrolla la No, no, no. El Espíritu de la Iglesia No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no